Hola hola que tal amigos, bienvenidos en esta entrega y en esta primera parte vamos a hablar de RAID pero no sin antes les recomiendo para que tengan ahí a la mano ya sea unos audífonos, auriculares, speakers o sistema de amplificación porque vamos a hablar en estéreo, del AM en estéreo, bienvenidos Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Y bien entrando en materia de que es el AM estéreo, si es o no viable en Colombia vamos a observar un componente sintonizado en una emisora de los Estados Unidos en la banda de los 1600 AM Vamos a escuchar de una vez el comparativo para que puedan apreciar a través de sus sistemas no sé de amplificación o de audición que es el AM estéreo, veamos This is the soul of the city, 51680 1, 2, 3, 4 Y para saber acerca del AM en estéreo, ese existió no en Colombia He tomado contacto con un importante radiodifusor colombiano, 4 décadas de experiencia, conocedor tanto de la parte técnica humana de mercadeo, de la parte musical Desde luego con él vamos a tener dos partes o dos entrevistas, pero en esa primera parte del AM en estéreo, de hecho inició su carrera en una emisora de Medellín en AM Luego pasó a la FM, varias emisoras de Veracruz FM estéreo en Bogotá, fue director tanto de la superestación, superestéreo, radioactiva, fue director y estuvo a cargo de emisoras habladas y musicales de RCN y Caracol Ambas cadenas radiales implementó y montó un proyecto de emisoras habladas llamada Blue Radio, luego fue a trabajar a Costa Rica Hablo de Oscar López, también conocido en los medios como Oscar Tito López, que muy amablemente me consiguió esa entrevista para hablar de radio De los que nos gusta, de la radio en particular, del AM estéreo, y está actualmente, bueno, vía internet nos acompaña, ¿qué tal? Tito, bienvenidos y entrando en materia, ¿qué es el AM estéreo? Bueno John, gracias por la invitación, un saludo por invitarme a tu canal, de Al Aire John, y estoy dispuesto a responder todas tus preguntas, con mucho gusto A ver, antes de hablar de lo que es el AM estéreo, es importante que la gente entienda primero, ¿qué es el sonido estéreo? El sonido estéreo, como todo el mundo sabe, nosotros tenemos dos oídos, y eso nos permite ubicarnos en una posición Si vamos a mostrar el audio, probablemente de alguien caminando, se podría sentir que viene pasando efectivamente de un lado al otro Que si fuera monofónico, siempre lo estaríamos escuchando al frente Pero gracias al sonido estéreofónico, podemos ubicarnos, como dije anteriormente, y saber desde dónde están llegando esos sonidos Las tecnologías en los años 30, 40, tal vez, buscaron la posibilidad de tener ese sonido estéreofónico en el AM ¿Qué pasó? Que el sonido en AM tiene, digamos, una menor calidad o una menor riqueza de audio que el sonido en FM Entonces, cuando salió el sonido en FM, pues la gente prefirió escuchar música en esa banda Que usa la modulación de la frecuencia, lo que hace que el sonido sea mucho más rico Tenga más brillos, tenga más bajos, etc. Entonces, las emisoras de AM, de todas maneras, procuraron contrarrestar esa salida del FM Con las emisoras de AM estéreo, creyendo que con eso iban a lograr atraer más el público Y complacerlos en el momento de hacer cualquier tipo de transmisiones ¿Existió el AM estéreo en Colombia? El AM estéreo en Colombia sí ha existido No ha sido utilizado fuertemente, de hecho, si no estoy mal, la única estación que ha utilizado el AM estéreo es RCN Hubo una época muy importante a finales de los 70, principios de los 80 tal vez En los que Caracol y RCN estaban en una guerra por mostrar quién tenía más tecnología Y una de esas tendencias que quiso aprovechar RCN fue el sonido AM estéreo Y ellos en su transmisor de la emisora de Bogotá, en RCN Bogotá, como se llama hoy en día Decidieron comprar ese transmisor para transmitir de esa forma Que yo sepa, es la única emisora en todo el país que ha transmitido en AM estéreo No creo que lo hagan actualmente Probablemente ese transmisor lo tengan funcionando actualmente en otra ciudad O no sé si lo tienen guardado actualmente Comienza la era del AM estéreo en América Latina El más formidable avance tecnológico de la radiodifusión mundial RCN AM estéreo 770 kilohertz ¿Por qué en Estados Unidos existe el AM estéreo y el AM SD Radio y en Colombia no tanto? A ver, en Estados Unidos también, pues obviamente allá se originó la tecnología del AM en estéreo La idea era como sacar del limbo esa banda por su calidad de sonido Es decir, cuando la radio comenzó a ser mucho más musical, la gente quería escucharla con buen sonido Entonces por eso pasaron al FM Cuando las emisoras de AM vieron esa amenaza, dijeron ¿Qué podemos hacer? Crearon el sonido estéreo Pero hubo un problema gravísimo en Estados Unidos Y que se extendió al resto del mundo Así como a finales de los años 60 y principios de los 70 tal vez Comenzaron a salir las grabaciones de video Hubo dos sistemas que fueron los líderes Uno era el sistema Beta de Sony No sé si recuerdan el Betamax Si alguno de ustedes conoció el Betamax Y la otra tecnología utilizada para video era el VHS Ninguno de los dos fue un estándar escogido por el gobierno de los Estados Unidos Sino que los lanzaron a la pelea a ver cuál ganaba Y finalmente el público es el que definió por cuál se iban Y terminó ganando el VHS Algo parecido sucedió con el AM estéreo Varias empresas desarrollaron sus propias tecnologías Y las lanzaron al mercado Y el gobierno de Estados Unidos decidió dejar que pelearan A ver cuál conseguía mayor participación del mercado El problema es que el público no estaba interesado en el AM estéreo Ya estaban escuchando emisoras en FM Y fue algo que nació prácticamente muerto Entonces tal vez el sistema que más se desarrolló Fue el de Motorola Creo que se llamaba Sequam estéreo Pero no hubo un estándar digamos Uno que fijara la línea Y eso qué significaba Que entonces para poder escuchar el sonido de Motorola Había que tener un radio que captara esa señal Pero si uno prefería otra tecnología Tenía que comprar un radio diferente para poderla escuchar Entonces obviamente la gente no iba a comprar 3, 4, 5 radios Para oír emisoras en AM estéreo diferentes Entonces realmente no pudo despegar Ahora ya el tema del AM digital Es una cosa completamente diferente Yo entiendo que están tratando de sacarle jugo a lo que queda del AM Obviamente por la calidad de sonido del FM que es superior Y además ahora con la llegada de las nuevas plataformas Que permiten escuchar la música con muy buena calidad Y los podcasts y todas las transmisiones Incluso las mismas emisoras tradicionales de AM Ahora se escuchan por un teléfono celular Pero ha salido de esta tecnología digital Que realmente lo que hace es convertir el audio analógico O el audio análogo Lo convierte en digital Lo convierte en unos y ceros ¿Cuál es la tecnología aplicada para la transmisión en el AM estéreo? Bueno, es un poco lo que ya te había comentado Es una tecnología que inventaron prácticamente en Estados Unidos No sé si en Alemania Tal vez crearon alguna posibilidad Pero realmente no hubo consenso en una sola tecnología Eso se tiró al mercado Y digamos que no hubo un estándar Que sirviera para todos los radios que se conseguían en esa época Y por eso prácticamente no avanzado ¿Cómo es que nos citó diferencias entre AM, FM y el DAB? Bueno, el tema del AM y el FM El AM funciona en la radio desde hace mucho tiempo Desde principios del siglo pasado Y lo que se hace es énfasis en la modulación de la amplitud Se trabaja en la amplitud de la onda Que lleva la señal a los radios, a los receptores Esta fue la primera señal que se hizo de radio Tiene una ventaja muy grande Y es que puede viajar muchísimo Quienes hemos trabajado en emisoras de AM Como me tocó a mí hace muchos años Recibíamos permanentemente Por ejemplo, yo estaba en Medellín Y recibíamos permanentemente cartas En esa época eran cartas En los años 70 De gente que vivía en Finlandia Que vivía en Noruega Que vivía en Australia Que vivía en diferentes países de Europa Algunos de Estados Unidos, etcétera Diciéndonos que habían captado la señal de nuestra emisora Que era una señal muy baja de potencia No tenía más de 5 kilovatios Probablemente tenía 1 o 2 kilovatios Pero en la noche las ondas de AM viajan muchísimo Y logran darle prácticamente la vuelta al mundo Entonces una emisora de AM puede viajar bastante Obviamente mientras sea más potente Más lejos va a llegar la señal Y si las condiciones atmosféricas lo permiten Pues viajan mucho más Entonces yo puedo Así se ha transmitido en onda corta Por ejemplo, emisoras de Rusia Emisoras de la BBC de Londres Radio Netherlands Internacional Emisoras de África, en fin Transmitían en onda corta En la banda de AM Y viajaban muchísimo Y vendían unos radios transcontinentales Se llamaban donde uno podía escuchar esa señal Ya el FM es diferente Porque el énfasis se hace De la modulación de la frecuencia Quiere decir que tiene más brillos Tiene más bajos La música suena mucho mejor El sonido es mucho más nítido Tiene una cosa importantísima Y es que no recibe interferencia de ningún tipo El AM sí recibe interferencias Por eso las emisoras de AM Por ejemplo Existen canales preferenciales a nivel nacional Porque si una emisora de Bogotá Tiene la misma frecuencia de la de Medellín Como viajan tanto Pueden cruzarse y crear interferencias En cambio las de FM es muy difícil Que esto suceda Porque el FM no viaja tanto Realmente lo que se dice en radio Es que la señal de FM viaja Hasta donde alcanza la vista Si hay una montaña La señal no puede traspasar esa montaña Es decir, detrás de esa montaña Nadie va a escuchar la emisora de FM Incluso hay, no sé En un parqueadero Puede que no entre la señal Si la señal es débil Y uno está en una población Oyendo una emisora de otra ciudad En FM Y pasa un bus al lado O por detrás Le interfiere la señal La señal se va Entonces el FM Tiene menos avance Menos cobertura Pero la calidad del sonido es mejor El AM por el contrario Tiene mucho más alcance Pero la calidad del sonido No es tan buena Porque fue diseñada para hablar Y la voz se escucha muy bien en FM En FM también Pero el énfasis Como he dicho ya varias veces Está en la música El tema de la radio DAB Que es el formato El sistema europeo Para la radio digital O que utilizan Algunos países Varios países de Europa Y que ya están en planes De implantarse en otros lugares Es diferente al de la radio digital De Estados Unidos En Estados Unidos Como dije anteriormente Es un software Que convierte la señal analógica A digital Y permite que en un radio normal Yo voy escuchando una emisora Por decir algo En 100.1 En FM tradicional Pero si quiero La puedo escuchar en 100.1 Por radio digital Y la calidad del sonido Es El cambio es Se nota inmediatamente Tiene una ventaja Y es que Si por cualquier motivo La cobertura De la radio digital No alcanza a llegar a mi radio De todas maneras Sigue sonando la señal FM tradicional Es decir O se escucha en FM tradicional O en digital Sobre la misma frecuencia La misma emisora Es muy bueno Y a por último ¿Es viable o no El AM O el AM estéreo En particular El AM estéreo En Colombia? Hombre yo no creo Que el AM estéreo Sea viable Hoy en Colombia Ni en lugar Ni en ningún lugar Del mundo En este momento Mucho menos Que hace 10 años O que hace 15 o 20 Cuando la radio AM Competía de alguna manera O se comparaba Con la radio en FM Digamos Que uno entendería La opción Pero hoy en día Con las plataformas Por internet Yo creo que es Perder el tiempo Y perder la plata Yo puedo escuchar Perfectamente Blue Radio Caracol RCN O cualquiera O cualquier emisora De AM Las puedo escuchar En mi celular Con excelente calidad Sin que se pierda La onda Siempre y cuando Tenga datos O esté conectado Al wifi En cambio El AM Así sea en estéreo No va a mejorar La calidad del sonido Va a mejorar La percepción Digamos Que yo ya pueda sentir Como decía al principio Que alguien me hable Por un lado O me hable Por el otro Parlante O que la música Suene un poco más Completa Porque voy a poder Distinguir Entre el bajo Y la batería Que están por un lado Y la guitarra Y el teclado Que están por el otro O que haya un arreglo En particular O no sé En una transmisión De fútbol Ponen micrófonos En un lado Y el otro De la cancha Y entonces uno puede oír Cuando Cuando meten un gol En la portería norte Y tengo un micrófono Ahí pues Los aplausos Se van a oír En ese sector Pero la calidad Del sonido Realmente no va a mejorar En nada Va a seguir siendo radio En AM Como la radio tradicional Entonces Yo no creo Que nadie hoy en día Le quiera apostar A una emisora A unos transmisores De AM stereo Además con un agravante Que es que el estándar Todavía no se ha establecido Y no hay radios Que capten esa señal O tocaría esperar A ver Cuál es el sistema Que va a utilizar La emisora Que compre su transmisor De AM stereo Para saber Si yo compro un radio Para poder escuchar Esa emisora A través de Sin tener imágenes De apoyo Y sin poderles mostrar Exactamente Pero espero que les haya quedado Más o menos claro Todas las preguntas Que me hicieron Y las respuestas Que les di Gracias entonces Y bueno Feliz fin de semana Para todos Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John